¿Qué tal a todos? Omar Macías aquí con otro video. Vamos a hablar el día de hoy acerca de algunas características que debe tener tu espada de entrenamiento para que sea considerada oscura y práctica para la disciplina de Kiususverten y para las demás artes marciales histórico europeas. Ahora, hay muchos objetos allá afuera que pueden funcionar como una espada, pero las armas que nosotros estamos utilizando dentro del sistema de Kiususverten y para Hima, las artes marciales histórico europeas, deben cumplir con ciertos requisitos. Hay que tomar en cuenta que las armas de práctica no es un arma viva, no es un arma afilada, no es técnicamente un arma, pero sí debe ser un objeto que represente perfectamente bien las características del arma porque estamos entrenando para precisamente poder utilizarla como tal, pero para eso se entrena con una versión con una peligrosidad mucho menor y es por ello que debe cumplir con ciertas características. Ahora, lo que yo tengo aquí en las manos es algo que comúnmente, en la actualidad, le llamamos Fader o también le llamamos Fadershbet o espada pluma y esto es porque es uno de los términos que se utilizaba en la época, es un término un poquito oscuro en cuanto a no sabemos exactamente si era para designar las espadas de práctica, pero al menos en la actualidad es el nombre que le empezamos a decir ya comúnmente en la comunidad. Sin embargo, históricamente se les hubiera llamado en la zona de práctica exactamente espada, no tienen un nombre demasiado particular, se les seguía diciendo espada, por ejemplo, por el sistema de Kisushach. Ahora, una de las características que hacen esta espada segura es principalmente la hoja, bien sabemos que la hoja es como tal con lo que debemos hacer daño al oponente, la hoja de una espada, pero esta en particular, como es de práctica, notarán que la hoja debe ser más delgada. Ahora, por ser más delgada no significa que va a haber menos masa adelante, lo cual debería haber una espada que no tuviese esta característica. Entonces, la forma de sortear el problema es, en vez de quitar masa de la hoja adelante y que termine desbalanceada, porque va a haber mucho más peso en la parte de atrás del arma, lo que se hizo fue manteniendo el peso al frente de la mano guía, de la mano que tenemos adelante de la espada, solo se recorre el metal, por decir así, el metal extra a la sección de atrás y queda este pequeño bulto metálico al final, le conocemos también como Schilt. Ahora, este bulto metálico de aquí atrás tiene ciertas características, en particular dos, estos pequeños picos que están aquí adelante funcionan para poder proteger la mano, es como una defensa extra, si se le quiere decir así, para la mano, para la práctica, porque en la época, estamos tomando en cuenta que estas armas de práctica se utilizaban en la época, para la época obviamente no había guantes demasiado sofisticados para proteger las manos, entonces, esta protección extra servía para poder ser una línea de defensa extra para tus manos. Y también, la segunda característica es el grosor de la parte que está más cercana a la cruz. Ahora, este modelo de Federer en particular tiene el grosor de la parte de la Schilt, un poco muy delgado, históricamente este sería más grueso, y la idea es que pueda mantener el mismo grosor de la parte cercana a la cruz que tuviese la espada si estuviese afilada. Y eso porque en Kussesfahrten solemos utilizar mucho lo que es el pulgar sobre la parte plana de la hoja. Si la hoja en la parte trasera estuviese igual de delgada que el resto, nuestro pulgar no estaría bien cubierto. Adelante, entonces se mantiene el mismo grosor de la hoja detrás, junto con un pequeño extra. Ahora, note las características, que esto ya es totalmente contemporáneo, no sea así, así en la época, pero en la actualidad podemos utilizar lo que son las puntas enrolladas, como esta que tengo justo aquí. Como pueden ver, el final de la punta está enrollado hacia adentro, y esto permite que la área de contacto de la punta sea suficientemente amplia para que no genere un daño a nuestro compañero de práctica. Eso agregado junto con el equipo de protección que se utiliza. Ahora, la hoja también, por ser más delgada, cuenta con los mismos nodos de vibración que una espada viva y una espada afilada. Sin embargo, el nodo de vibración de esta espada, no creo que se alcance a ver ahora en el video, pero sí alcanzan a ver bien, el nodo de vibración, que es la parte donde más duro golpea la espada prácticamente, está jalado ligeramente hacia atrás de lo cual estaría una espada viva, una espada con la capacidad de hacer un gran daño. Y esto es porque, si esta es la parte con la cual más fuerte golpea la espada, pero nosotros realmente estamos entrenados para golpear ligeramente más el frente, quiere decir que nosotros estaremos golpeando con una sección de la espada que no genera tanta fuerza, por lo cual lo convierte un poquito más seguro en la práctica. También todas las características es la flexión de la espada. Si yo genero presión en la espada, debe haber una buena flexión aquí, pero la flexión inicia en el último tercio de la hoja. Si ustedes se fijan, la parte de atrás se mantiene rígida, pero la parte de enfrente, el último tercio de la hoja, es lo que obtiene una flexión. Esto les va a permitir que la hoja en particular pueda absorber mucho mejor la energía a la hora de los toques, de los stick, y que evite básicamente romperse la espada. Fuera de ahí, el resto de las características de la espada, su espada de práctica son prácticamente iguales. Obviamente, no tiene filo en los costados de la hoja, ustedes pueden pasar la mano solamente alrededor, no pasa absolutamente nada. Y este modelo en particular, esta es una Revengy, en este modelo, el lado del filo está redondeado. Eso que quiere decir que no es totalmente plano, no fue cortado con una máquina de una forma demasiado recta, sino la orilla se mantiene redondeada y suave. Eso ayuda a que con los contactos no se empiece a astillar el metal, es un contacto con una superficie redonda, y eso ayuda básicamente a que sea mucho más duradera tu espada. Siempre que vives y estás buscando una espada para tu práctica, que quieres que te sirva perfectamente bien, tanto para tus ejercicios singulares, como para el momento en que quieras entrenarlo en contacto. Siempre asegúrate que tenga estas características, para que puedas tener una práctica correcta. Asegúrate también, si estás interesado en tus eventos, torneos eventualmente, que elegir a herreros conocidos, elegir a herreros que cumplan con los estándares internacionales de hacer una espada para la disciplina, porque así básicamente puedes asegurar que tu espada va a pasar por un visto bueno al momento del chequeo de equipo, antes de entrar a tu torneo. Espero que este video les haya ayudado. Recuerden siempre buscar estas características en su espada, para que estén buscando conseguir una, para que puedan hacer una práctica segura, una práctica honesta, una práctica fiel en su entrenamiento, y que la herramienta como tal pueda cumplirles, tanto en su entrenamiento actual, como lo quieran llevar después al torneo, y que puedan mantener ese mismo estándar de calidad, que básicamente la disciplina está requiriendo hoy en día. Mi nombre es Omar Macías, y nos vemos en el siguiente video.